Bueno, este es nuestro GPS, esta es la referencia TEC-P Este es un GPS muy pequeño que está diseñado para las personas Entonces en este GPS nos ayuda a rastrear a adultos, nos ayuda a rastrear a niños Entonces es un GPS el cual lo podemos colocar a nuestros seres queridos A nuestros familiares para el cuidado Tiene una ventaja de este GPS que tiene para unos sensores de caída Y además tiene micrófono aquí en la parte de acá y tiene también su parlante Esta es la parte de carga En el GPS que encontramos en la caja encontramos nuestro GPS En el GPS encontramos el cargador y encontramos el cable de carga Además está el manual de manejo Estos GPS nuestro se los puede hacer el monitoreo a través de mensajes de texto A través de una plataforma de celular Bien sea para Android o para IOS Y también a través de un navegador web Entonces podemos hacer todo el seguimiento Dentro podemos mirar que dentro La SIM card Aquí es donde está la SIM card Podemos ingresar Y además tiene un botón de pánico Porque si ocurre alguna novedad Tiene su botón donde alertará a los celulares donde nosotros lo coloquemos El GPS Nos ayuda a tener una ubicación en tiempo real de la persona Tiene micrófono y altavoz como les mencionaba anteriormente O altavoz o micrófono La batería tiene una larga duración Una vez recargado todo podemos tener el GPS por unos 6 días prendido Es un diseño compacto Como lo pueden ver es pequeño Tiene exportación de estadísticas De todo lo que ocurre en nuestro GPS Y tiene rastreo como les mencionaba anteriormente Por mensajes de texto La aplicación para Android o IOS O a través de un navegador web Este GPS pues también lo hemos vendido para mercancía Lo hemos vendido para bicicletas Entonces también pues tiene varias opciones De acuerdo a las necesidades Este es nuestro GPS digamos más individual que tenemos para el rastreo de personas Los invito a conocerlo O adquirirlo a través de nuestra página web Que se encuentra abajo O cualquier duda Pues todo nuestro equipo estará dispuesto para solucionarlo Gracias 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 Gracias